El ministro es prioridad por el abandono de los últimos años en cuanto a viviendas, pero bueno, la disponibilidad de tierra es importante para esto, es fundamental. Nación y provincia están exigiendo no sólo tener la tierra, sino tener la tierra en condiciones. Y esto implica la titularidad y los servicios en la tierra en cuestión. Si no, ellos no quieren hacer un plan de viviendas o gestionar viviendas en lugares donde después falten servicios básicos. Y aquí en el Bolsón el único lugar sería Gendarmería, como para proyectar 100 viviendas, un mínimo. Hay algunos otros lugares que se están estudiando, pero en principio esa es la tierra quizás de mejor accesibilidad y que tiene los servicios más cerca. Se hicieron un par de loteos en los últimos años, ¿esos loteos entregaron el porcentaje de tierra que se debe entregar al municipio? Eso es algo que estamos estudiando, en principio te diría que sí, pero estamos revisando los convenios, estamos viendo si se hizo correctamente. ¿Qué se hizo con esa tierra? ¿Se sabe? Bueno, debiera estar, debiera estar a disposición del municipio. Estamos investigando caso por caso a ver qué pasó con esa tierra, cómo fueron los convenios, etc. Pues se había hablado también de unos cuantos lotes de superficie interesante en Barrio Luján, hasta no hace mucho. Tierras transferidas por nación al municipio. ¿Siguen vigentes? ¿Qué se va a hacer con ese espacio? En Barrio Luján hay tierras disponibles, están en estudio. Lo que pasa es que Barrio Luján también tiene la posibilidad de abastecer de cloacas en Barrio Luján es compleja. Tenemos problemas de pendientes y de distancia, sobre todo hacia la planta depuradora, que no es menor, son más de 5 kilómetros. Entonces, la complejidad viene por ese lado. Nosotros estamos evaluando algunas alternativas para ese tipo de cosas, plantas de tratamiento compactas, etc., que por ahí podrían hacer más viable la construcción de viviendas en esa zona. ¿Loma del Medio? ¿Qué pasa? Porque en su momento también se había hablado del compromiso de nación como para hacer una urbanización en serio allí, que quede espacio también para viviendas sociales. De Loma del Medio venimos manteniendo reuniones bastante seguido con los distintos organismos que intervienen en el sector, tales como INTA, SIC, municipios, bomberos, SPLIF. Hace unas dos semanas logramos dar con el trabajo que hizo el Gobierno Nacional el año pasado, ustedes recordarán, cerca de octubre por ahí. Ese trabajo no estaba en la municipalidad, no lo encontramos cuando asumimos, y recién ahora logramos obtenerlo de la Secretaría de Hábitat, por intermedio del INTA. Es un proyecto importante que requiere un financiamiento importante. Entonces estamos viendo cómo llevarlo a cabo, cómo se puede llegar a materializar eso. Finalmente, ingeniero, vemos que hay un obrador en el patio del municipio, y comenzaron las obras para darle otra vista a este espacio. Sí, comenzamos con la reforma del edificio municipal, que hacía muchísimos años que no se le tiraba un centro, como se dice habitualmente. Conseguimos un aporte de provincia, de una parte de la obra, y el resto se va a hacer con fondos propios. En realidad, en el contexto económico en el que estamos, que estamos inmersos todos, ¿no? Tanto municipio, provincia y nación, estamos tratando de hacerlo lo más posible con los pocos recursos que tenemos. Entonces, por ahí estamos haciendo muchas obras pequeñas, como para mantener la maquinaria en el movimiento, con lo que se puede, y bueno, eso es lo que ustedes están viendo. ¿En esas obras también está a cargo la terminación de la nueva sala de sesión del Consejo Deliberante? Estamos terminando la sala del Consejo Deliberante, que lleva 10 años esa obra, y la verdad que es un papelón que lleve tanto tiempo para realizar un salón de 100 metros. Estamos con el edificio municipal, estamos reformando los cercos perimetrales, que hacía muchísimo tiempo que... Perdón, o sea, ustedes se hacen cargo de la obra del Consejo Deliberante. Nosotros nos estamos haciendo cargo de terminar esa obra, que estaba inconclusa. Hemos contratado mano de obra y vamos a comprar los materiales que hagan falta para poder terminarla, y que este año los concejales puedan tener una sala de sesiones acorde al tamaño que tiene la ciudad hoy, ¿no? Bueno, es la última por mi parte. Se viene una época difícil para el estado de las calles, sobre todo de tierra, ¿no? Sí, es una época difícil a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Lo que vivimos acá hace mucho tiempo. Nosotros estamos haciendo algunos trabajos de fondo, como el abovedado de algunas calles. Vemos un problema de escurrimiento de aguas importante, que estamos tratando de atacar. No sé si habrán visto, estuvimos trabajando acá de 25 de mayo hacia el este, con alguna pendiente de calles. Hemos trabajado sobre Castelli, que por suerte ayer nos inundó, como se había inundado en enero. Tenemos, bueno, cada lluvia que hay, nosotros relevamos las calles y vamos haciendo trabajos. Hemos hecho algunos trabajos en la Escuela Ford también. Estamos muy atentos a lo que pasa en los barrios. Bueno, hace tiempo, hace años, vienen pidiendo los vecinos, tenían que llegar ustedes para que, por favor, pedían. Hace muchísimas veces fuimos a hacer notas allí, a esa esquina. Casas inundadas, el colegio. Castelli al fondo decís vos. No, la Escuela Ford, la 268. La Escuela Ford tiene un canal a cielo abierto, que es donde es agua San Martín. La idea nuestra es eliminar eso. Pero, bueno, nos agarra sobre el invierno, ¿no? Entonces, es una obra importante. Nosotros tenemos una idea que es sacar el agua hacia el río y hay muchos proyectos que están pensados en sacar el agua hacia el Arroyo Negro. Entonces, terminás teniendo todo el este del pueblo inundado todo el tiempo y nos parece una pésima idea. Así que vamos, estamos proyectando algunas obras para solucionar ese problema. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La palabra del ingeniero, Javier.